Estamos sumergidos en un conjunto de las nuevas tecnologías, de la colaboración entre los herramientas. Yo creo que es importante exhortar, como bien lo dice el proyecto, a la administración en que se construya la política pública para que garantice a próximos gobiernos recursos, presupuestos, para que se inviertan más en estos procesos que hoy está llevando la Secretaría de Desarrollo Económico y de esa manera tengan muchas más personas vinculadas y muchos más procesos y políticas existentes. De otra parte, el consejero regaló un balance de los diferentes proyectos que se analizaron aquí en el consejo. Bueno, no, magnífico, pero yo creo que lo más importante es que el consejo sigue cumpliendo la Barranquilla, sigue siempre los intereses sociales, económicos y políticos de la ciudad y en trabajo conjunto con la administración distrital, que es lo que siempre hemos querido.